Y que cuando lo vayan a volar, no le hagan muy fuerte porque como ustedes saben eso es perro Hola que tal amigos de Youtube Sam, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el dia de hoy, como les dije en el ultimo video, hoy vamos a hacer una chichigua completamente de papel Lo que vamos a hacer en el dia de hoy, no es una chichigua normal, ni es algo tan practico Sino que es algo mas creativo porque es solamente con papel, y el cuerpo va a ser de papel solamente Ya yo lo he hecho, cuando era mas pequeño lo hacía, y si volaban, si funcionaban, si, 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 si Los materiales que vamos a usar para hacer esta chichigua pometa que vuela son dos hojas de papel Voy a usar hojas de cuaderno para hacerlo mas practico, y se que ustedes pueden conseguir mas facil hojas de cuaderno Cuatro palos de fósforo o palitos de dientes, lo que tengan, yo voy a usar el palito de fósforo Una tijera para cortar el papel y hacer la cola Y hilo de coser, estos son todos los materiales que vamos a usar, si en sus pais hacen eso, o donde ustedes viven hacen eso, o lo han hecho Que nombre le tienen, pueden dejármelo aqui abajo para yo saber que nombre le tienen a esto que voy a hacer yo ahora Si lo han hecho alguna vez, espero que aprendan a hacerla y empezamos Paso numero uno Primero lo que vamos a hacer es tomar el papel asi y la doblamos asi Lo doblamos Lo doblamos asi Una vez Del otro lado tambien, una vez De los dos lados Tienen que ser Dos dobladas que sean perfectas Una vez lo tengamos doblado, en la parte de arriba, esta va en la parte de arriba, le hacemos asi Es para que tenga como un poquito mas de estabilidad, no se Asi lo dice esta cabeza Asi que Lo damos aqui Repetimos los pasos Paso numero uno Doblar Todo esto de aqui Lo de abajo se queda así Alli va la cola Paso numero dos Tomamos Los palitos Yo aqui por suerte tengo una aguja Y le voy a hacer los hoyos con la aguja Tienen que hacer los hoyos con los palitos para que Para que poder hacer los Ven Hace un hoyo aqui Y ahi esta es la chichigua, es el cuadro Ok Y que le hacemos un hoyo aqui arriba Le hacemos otro aqui Bien, el siguiente paso es hacerle los frenillos Ok Para hacerle los frenillos lo vamos a hacer con el hilo de coser y estos palitos Estos palitos lo vamos a cortar O los palitos de fósforo lo vamos a cortar a la mitad Cinco, uno o cinco palitos de fósforo Por lo damos a ver Envolvemos uno asi de esta manera Para arrancarlo Si huela chicos espero que ustedes lo hagan en casa Y que me envien sus videos De este lado Le envié de este lado porque este es el lado que va a recibir la brisa Y la va a distribuir por aqui abajo y va a mantener la chichigua holando Así que por aqui le entramos uno de los palitos donde hicimos los hoyos Estos palitos de fósforo son mas gordos que el hoyo que yo hice con la aguja Muchisimos mas gordos pero por lo menos ya sabemos donde van a entrar Y una vez adentro ya solamente es dejarlo asi Ven, asi Tienes que dar de esta forma como pueden ver Ven, asi Entonces hacemos como el arco que siempre hacemos para hacer los junillos Y amarramos el otro Le ponemos el palito aqui como se ve ahi Como se ve ahi ven Asi Tres ahi Ok Entonces ahora le hacemos Entonces ahora le hacemos los junillos perfectos verdad Creo que esto es algo que ustedes lo van a tener que hacer ustedes a su gusto Los junillos perfectos Yo se lo haria un poquito para arriba, para arriba, para arriba, bien para arriba Para que no tenga tanta fuerza Vamos ahora al cuarto y ultimo paso Ahora lo que vamos a hacer es hacer la cola Si La cola la vamos a hacer de una manera bien facil Que es asi cortandola con la tijera Cortandola asi con la tijera O Como lo haria yo Seria algo asi Con la mano Ustedes lo pueden hacer con la tijera Pero como ustedes saben que aqui yo soy un pro Y aqui ya tenemos la cola totalmente Les digo chicos que esto si va a volar Si va a volar porque antes lo hacía cuando era pequeño y volaba Y para hacer ya los frenillos de la cola Lo que vamos a hacer es Este Coger Dos pedacitos de palito Con volar otra vez Y hacerle como si fuera un frenillo normal Como ustedes vamos a hacer un ejercicio Y le amarramos nuestra cola Y le amarramos nuestra cola La hacemos asi para que no se falta La cola Y la amarramos Hacemos asi Y ya la tenemos a manrala Asi que ya tenemos la tijera totalmente terminada Ha quedado muy bien Y si ustedes la hacen asi como esta aqui Como esta aqui Como la acabo de hacer La voy a guardar Y la voy a volar Cuando ya este mejor Pero si ya esta hecha Como les había dicho Miren Que si vuela Si vuela Si vuela Miren 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 Que si quieren Pueden ponerle Dos papeles Para que no se doble asi Y cuando la vayan a volar No le hagan muy fuerte Porque como ustedes saben Eso es papeles Y miren como se doble A ver Pero Nada Si lo intentan Se que va a volar Y se que Que si lo hacen Me envían sus videos A mi Facebook O a mi Instagram O a mi Instagram O a mi Instagram Fue asi de enviarme el video Y bueno chicos Antes de irme Aquí mostrarles Lo que es el cajón Uff Esta tan grande el cajón Que no cabe aqui Pero bueno Miren Estos fueron Los pendones Que se les rompieron Al cajón Ustedes pueden ver Aquí Miren Esto esta roto Por aqui Hay uno Que tambien Esta roto Entonces Lo que yo voy a hacer Es que lo voy a desarmar Para cogerle Los pendones Y hacerle mas diseño También recordarle Chicos Que ya Los pendones Que yo había buscado La ultima vez Se gastaron Asi que Vamos a tener que hacer Otro video Buscando mas Vienen cosas nuevas Para el canal Que se suscriban Que comenten Aqui abajo De que les gustaria Que sea el proximo video Puede ser una nueva sesion De lo que sea Asi que Dejen aqui abajo De que les gustaria Que sea el proximo video Porque en verdad Los chichigues Ya estan aburriendo A mi me aburren un poquito Pero Pero ya ustedes saben Me gusta Pero me aburren Asi que Dejen aqui abajo En los comentarios De que les gustaria Que sea el proximo video Y pues nada Nos estamos viendo Para la proxima Bye 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 bye